¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Volemos cendere? ¿Sí o no? Lo queremos repetir por la última vez. Allora, todos los sedutos. Arriba el gran final. ¿Sedutos, chicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Forto o veloce? ¿Sedutos bien? ¿Sedutos bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Forto o veloce? ¿Le mani a l'ora? ¡Shiacciale! ¿Yo me gusta, chiquito, cazzo? ¿Nessuno, suremmo, cerdos? ¿Cuál es el desde, no? ¿Cuál es el desde, oasis? ¿Si crees? ¿Si crees? ¿Si tornas a bailar el gran final? ¿Tu me piace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué, me gusta, mi gusta, mi gusta. ¿Pasta tu, sí? ¿Muchas gracias, no? ¿Te has cambiado, te has cambiado, mi gusta, mi gusta. ¿No te das tu, no? ¿Tocó la vida? ¿Tú me gusta, cuando me gusta y sí?